Hola, buenas tardes. Hoy voy a hacer unas quesadillas de flor de calabaza. Ya tengo mis flores aquí. Voy a hacer todo. Tengo queso mozzarella. Le voy a poner 3 tomates y 3 ajos y cebolla. Estas flores yo nomás les quito como sus pétalos porque adentro a veces tienen un animalito. Ya las lavé, pero dejé dos para que ustedes vieran. Yo nomás les quito esto. Y ya tengo. Ya las tengo limpias, más que como están las lavé, están como apachurraditas. Pero aquí están las flores. Vamos a comenzar a hacer. Los jitomates yo frío jitomate. Tengo el de picar el jitomate, pero voy a hacer poquito. No es para cenar porque ya tenía mis florecitas ahí y dije, no, vamos a hacer unas quesadillas. Hay muchas personas que nomás le ponen, no sé a ustedes cómo les hablan, muchas personas que nomás le ponen el queso y la flor. Pero yo, yo pensé que mi mamá así decía, freía el jitomatito con cebollita y ajito, le echa a la tortilla, luego le echa el queso y le ponen las florecitas. Vamos a ver, a ver cómo nos salen. Tengo mis tomates alzadas, este, ya luego, ya que están las flautas, no son mis flautas. Tienen, este, su salsita. Tengo mis tomates alzadas. Tengo mis tomates alzadas. Este de los ajos, ¿cómo me sirve? Porque si yo quiero echar los ajos rapidito, salen bien, bien picaditos. Y rapidito. Bien, es lo más básico que tenemos que tener. Y ya tengo mis tomates. Voy a echarle dos, voy a hacer poquititos. Y cebolla también. Que venimos llegando a trabajar y, bueno, voy a hacerme unas, unas quesadillas de flor de calabaza. Que no se me olvide lo de México. Porque creo que aquí, ¿qué nos hace la gente en México? Se fríe el, 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 el tomate. Que lo dejo, que lo dejo. Que lo dejo porque lo van y bocan. Tengo mis tomates que están saliendo para la salsa. Unas, yo los cometo, una salsita, col y cremita arriba. Y ya. Ya que está ahí, le echa el ajito aquí. ¿Qué pasó? Un bolito. Echa todo el lazo bolito. Yo he visto que muchas personas le echan las flores aquí y ya de ahí le ponen la tortilla. Yo no le hago así. También se le pica chile y se le echa ahí para que se haga picoso. No le voy a echar mucho porque no come mucho picoso. Y también le ponen un pedacito de, de nor suiza. Y también le ponen un pedacito de, de nor suiza. No le echen agua aquí, nada, nomás así para que se resfríe eso. Sal. 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 Y una cucharita. Y una cucharita. Que tiene un poquito. Ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Me corte! ¡Ya estoy hasta! Le pongo esto a mis piedritas porque no se me vaya a ver ustedes como las hacen cuéntenme para saber yo yo quiero tomatito así pero bueno es como cuando se echan unos huevitos así a la mexicana nomás se echan a nor suiza ya tengo mi masa aquí este amasad la maseta como porque miren como lo estoy haciendo esa tortillera las hecha bien grandes pero las voy a hacer chiquitas porque yo hago la tortilla así no me voy a hacer chiquita miren yo las hago así esta cuchara yo le pongo tomatito del que hice abajo le pongo el queso y ya de ahí a la misma de esta le pongo las flores así y ya si quieren ponerle queso arriba le pueden poner pero ya tienen mucho abajo así ya no más hacen la de esta quesadilla así miren pero sale bien bueno me acuerdo que a mi mamá me ponía a hacer para este a mi papá le gustaba mucho y rapidito me cayó me cayó a rosa a mi a mi a mi le echo quesito hagan así me dicen y verán que están bien buenas así es todo si es ese más la cierra con cualquier quesadilla pero va el queso va el jitomatito abajo el queso y luego arriba la flor es que se las hago grandes esta esta tortilla la hecha a las tortillas y comer algo algo sanito me entiendes no sé ustedes si las han si las han comido tal vez si hay muchos porque muchas personas no hay hay ya huele bien bonito un palo con su salsita cola arriba así va a ser allá afuera tengo una 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 cacerola grande una cacerola grande pero este estaba lloviendo y dije no mejor las aguas queden aquí ya ya terminé de hacer mis mis quesadillas miren ay están tan buenas que ni les cuento no hice muchas no son para nosotros pero están ya las abren y les echan col y hay que tengo el col aquí voy a hacer la salsa perdón que se oye mucho ruido de mi mocajeta como siempre hago mis mis tomatitos sale más sale más buena la salsa y yo siempre me salsa y saquen el mocajeta nunca las ando moviéndola al ecuador como siempre me ya ya no no loco que ¡Gracias! 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 Cuando hago asas aquí no me queda nada. Toda la cabaca. Queda bien buena. Me salió picosa, nomás le eché un chile. Bueno, ya tengo la salsita. Hay muchos que las abren. Las abren de aquí. Miren cómo queda de adentro con el queso bueno. Las voy a abrir para echarles el col. Así en aire. Que le eche la salsita. Mejor se las pongo arriba ahí que le pongan. Tres, cuatro. Yo me como dos. Y como les digo, si quieren ponerle cremita le pueden poner cremita. Vamos. Ven conmigo. Mi crema. Voy a poner. Voy a poner. Y así. Y con salsita arriba a comer. Y con salsita arriba a comer. Echarle poquito. Voy a hacer estos elotes. La vecina me trajo estos elotes. Le echo mayonesa. Le echo queso y salsita. Uf. Bueno. Miren. Así me quedaron. Así me quedaron mis quesadillas. Y para que les cuento. Están buenísimas. Me comí unas. Estaba comiendo ni una cena. Mmm. Está bien bueno. Ya tenía mucho que no hacía. Una agüita de sandía. Mi salsita. Y a cenar. Que más. Ahora solamente dale gracias a Dios. Si. Dale gracias a Dios. Que yo no lloré. La esencia de. Llegar este día. Y a cenar. Oye. Oye. Me dijo. Este. Me estaba comentando. Ay perdón. una señora me estaba diciendo que cual era el aceite que uno toma cuando le duele el estomago este es el aceite tiene que comprar de este es aceite de olivo pero de esta botellita este es el estomaquil así, estomaquil es un sobrecito este aceite es cuando alguien tiene que le duele mucho el estomago como cuando está empachado o que le queda algo pegado su estomago, esto le despega todo le limpia bien el estomago puede tomárselo en ayunas o si está en la casa cuando acabe de comprar en ayunas es mejor para una persona es uno uno entero, el sobrecito para un niño es la mitad del sobrecito lo comparten el polvito, si, y en la mitad del sobrecito ponen un té de hierbabuena a hervir un té y este, esto lo baten para hombre, para mujer le echan dos cucharadas, una media cucharada de aceite y el estomaquil y lo baten y ya luego este le echan del mismo tecito lo endulzan y le echan este aquí y se lo toman con el mismo aceite se lo le soban su su estomago bueno espero les sirva y muchas bendiciones para todos